Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar, lo digo directamente, con Jacobo Medina, vicepresidente del Cabildo y consejero de obras públicas o de obras de esa misma institución. Hoy vamos a iniciar esta conversación porque hay unas elecciones europeas muy a corto plazo, el 12 de junio creo, creo que equivocarme, y hay mañana en Marina Hub, en Marina Lanzarote, aquí en Arrecife, hay unas jornadas, algo así como que Lanzarote y La Graciosa conectando con Europa. Queremos saber quiénes van a disertar ahí, qué se va a tratar y un poco la importancia de Europa y luego también fondos de Europa que pueden venir, de qué manera se pueden utilizar, los estamos utilizando, estamos yendo lentos, los podemos perder, tantas cosas. Jacobo Medina, Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Luego vamos a hablar de esas cosas que siempre interesan, pero si quieres de forma rápida, un poco breve, porque para que los telespectadores tampoco se nos aburran. ¿Qué es lo que va a haber mañana en el Marina Hub, en estas jornadas? Bueno, yo creo que mañana con esta jornada de Europa que vamos a celebrar a partir de las 9 y media, en Marina Innovahub, en Marina Lanzarote, y aprovecho para invitar a toda la población, a empresas, a pequeñas y medianas empresas, va a crear un antes y un después en la isla de Lanzarote y un precedente. ¿Por qué digo un precedente? Porque siempre estamos hablando de que Europa tiene mucho dinero, pero nunca lo vemos en la isla de Lanzarote, excepto algún plan con fondos FEDER o los EDUCI que habíamos hablado. Pero es verdad que la isla de Lanzarote necesita conocer más. Los ciudadanos necesitan conocer más de Europa. ¿Qué es Europa? ¿Qué vinculación pueden tener con sus empresas y pequeñas y medianas empresas en la isla de Lanzarote? De eso se trata, de que un empresario pequeño en la isla de Lanzarote se pueda beneficiar de fondos europeos. Por eso mismo traemos a Manit Manglani, que es uno de los que ha planteado ese impulso empresarial en la isla de Fuerteventura, con fondos europeos, únicas y exclusivamente. O sea, ha impulsado su empresa con fondos europeos. ¿Cuál es el principal objetivo de esta jornada? Que conozcamos y que estemos más cerca de Europa. Por eso decíamos el lema de conectando Lanzarote y la graciosa con Europa. Vale. Antes de hablar de los fondos Next Generation, Canarias sí ha tirado de muchos fondos europeos. Por ejemplo, explica un poco, los FEDER, el POSEI, son cosas que a veces no sabemos, pero que es dinero que viene directamente de Europa. Efectivamente, hay líneas de trabajo con Europa, por parte del Cabildo. Me tocó gestionar en el pasado mandato y en este finalizarlo, esos fondos EDUCI y Lanzarote, con los que hemos transformado, por ejemplo, las obras del casco antiguo de Arrecife, el Parque Urbano de Playa Onda, tiene una financiación única y exclusivamente FEDER de la Unión Europea. También proyectos importantes en Teguise, como la recuperación de dos molinas, el Molino de los Molinos en el Barrio de los Molinos, y también la Molina del municipio de Teguise, se benefició de esos fondos europeos. La transformación de la calle León y Castillo, el empedrado de la León y Castillo, en pleno casco de la villa de Teguise, o sin ir más lejos, pues también adecuación a la sostenibilidad dentro del marco que nos corresponde con los fondos europeos para el alumbrado de baja deficiente. Finalmente yo creo que es lo que la Unión Europea más premia, y en eso es lo que hemos estado trabajando en los últimos años en el Cabildo de Lanzarote. Es verdad que tenemos una buena noticia, y es que el Cabildo de Lanzarote ya cuenta por fin, y lo hemos impulsado en este mandato, en la Consejería de Planificación y Proyectos, una oficina de fondos Net Generation. No existía esa oficina en el Cabildo. Estando en la oposición pedíamos a María Dolores Corujo, al Partido Socialista, que crearan esta oficina porque venían muchos fondos de Europa. Pues no solo no crearon la oficina, sino que el Partido Socialista no solicitó ni un solo proyecto de fondos europeos, ni se benefició a Lanzarote de fondos Net Generation. Pues ahora sí, ya por fin, Lanzarote se está beneficiando de fondos Net Generation, de fondos europeos, con el intercambiador de Costa Teguice, por ejemplo, que acabamos de adjudicar, la compra de nuevas guaguas. ¿Qué inversión se hace allí? Estamos hablando de una inversión de 2 millones de euros, una inversión importante, y ahora estamos también con los planes de sostenibilidad turística. El centro de buceo de Puerto del Carmen se financiará. A ver si sale eso, ¿no? Se financiarán 700 mil euros el entorno, adecuación de acerado, alumbrado, asfaltado, del entorno del nuevo centro de buceo de Puerto del Carmen. También viene con fondos Net Generation, con una inversión de 2 millones y pico de euros. En definitiva, tenemos muchísimo dinero de Europa que no hemos invertido en Lanzarote, por falta también de proyectos. Y es lo que hemos estado trabajando estos últimos 8 meses, en crear esa oficina, en redactar muchos proyectos y en ejecutarlo a partir de ahora. Entonces, para que la gente sepa, ¿qué dinero hay de fondos Next Generation que Lanzarote puede aspirar? ¿Y si se ha perdido ya algún dinero? No se ha perdido, pero es verdad que podemos perderlo si no nos ponemos las pilas, y eso es lo que estamos haciendo en el Cabildo de Lanzarote, ponerle las pilas para no perder ni un solo euro en la isla de Lanzarote y La Graciosa. Ahora mismo, de fondos Net Generation del Plan de Sostenibilidad Turística, tenemos más de 20 millones de euros. Ya es verdad que me encontré en una planificación sin un solo proyecto, no había absolutamente nada, meros bocetos, meras valoraciones económicas, no habían proyectos, no se solicitaron, porque lo primero que te dice Europa es, oye, sí, yo te doy dinero, pero necesito proyectos. No habían proyectos, y por lo tanto he tenido que reubicar cada una de las partidas de los fondos Net Generation dentro del mercado, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, para que podamos ejecutar ese dinero, y que la isla de Lanzarote y La Graciosa se puedan beneficiar de todas esas partidas europeas. Por eso, el fin de esta jornada es conocer más de Europa, ver las líneas de financiación que hay, y además he querido que participe en la misma la Secretaría Económica de la Unión Europea, Anar Mengol, que para mí es una espectacular economista, y un coco a nivel europeo, que nos va a trasladar la necesidad o la necesariedad de que la isla de Lanzarote y La Graciosa se vean beneficiadas de fondos europeos. Vale, por ejemplo, hay algo que al político no le gusta mucho, que es hacer obras por debajo, que molestan mucho y luego no se ven. No sé si temas de pluviales, de saneamiento, no sé si tú vas conocido y has hecho obras, pero queda por hacer, todavía si vuelve a llover, no sé la que se lía aquí. ¿Qué le falta de obra y si puede ser financiada con algún tipo de financiación europea? Es verdad que los fondos Net Generation y los fondos europeos están muy tasadas, las convocatorias a lo mejor salen para residuos, que por cierto nos hemos acogido a una subvención de un millón y medio de euros para instalar en todos los municipios de Lanzarote el quinto contenedor orgánico que tanto nos exige la normativa. Cada vez que sale una convocatoria nos hemos presentado. Es más, todos los ayuntamientos, que tengo que agradecerles que se hayan acogido a El Padrón Online, hemos hecho una reunión en el Cabildo con todos los ayuntamientos y somos correa de transmisión de cada una de las instituciones locales de la isla de Lanzarote para impulsar El Padrón Online. Ya nos han aceptado la subvención de 600 mil euros para impulsarlo en la isla de Lanzarote. Y con respecto a fondos FEDER que han venido de Europa, también se están... Los FEDER suelen ser más para obra. Efectivamente. Y sobre todo porque son fondos económicos y de desarrollo, como por ejemplo obras que se están ejecutando en estos momentos en diferentes puntos de Arrecife, el EVAR de la ciudad de Arrecife y también el de TIA, que son una inversión de más de 15 millones de euros. También viene con una financiación de Europa de estos fondos Next Generation. Saben que esto se crea después de la situación de COVID, de crisis sanitaria que vivimos para impulsar la economía, pero es verdad que a nivel nacional no es tan positivo el resultado. Es más, la Unión Europea, la Comisión Europea a nivel económico ya ha tirado de las orejas a el Estado español por la poca ejecución de fondos europeos en este caso en todo el conjunto de nuestro país. Vamos a otras cuestiones que también quiero hablar. Decías, no sé hace cuánto, pero decías que hay un déficit histórico en inversiones en carreteras de 130 millones de euros. Vamos a explicar cuáles son los puntos negros, por decirlo. Cuáles son las obras más necesitadas. No sé si vamos directamente a la discusión, el soterramiento o la circunvalación por detrás. Porque, claro, alguien me dice, dice, no, este gobierno ya dentro de poco va a ser un año, dentro de poco. Y se quejaba de que no se hacían nada, pero yo creo que el gobierno no sabe bien todavía lo que quiere. Bueno, es verdad que yo cuando tomé posesión como consejero de Obras Públicas, lo primero que hice fue reunirme con el consejero de Obras del gobierno de Canarias y decirle que se acabó el maltrato sistemático con la isla de Lanzarote en materia de infraestructura viaria y que quería definir el eje norte-sur en la isla para que, obviamente, el gobierno de Canarias, quien es el titular de las carreteras de ámbito regional, se pusiera las pilas con nuestra isla. ¿Pero saldría un eje norte-sur? ¿Va a salir? Yo confío en que la isla de Lanzarote pueda optar a tener un eje norte-sur en nuestra isla. No significa que vaya una autovía por Orsola. No significa que vayamos a duplicar la carretera por los amigos del agua que va de los verdes. Faltaría más porque a mí también me duele mi isla como le puede doler a los ecologistas. Pero la realidad es que hay que mejorar la conectividad entre Guatiza y Orsola. ¿Cómo se mejora en ese anteproyecto que hay con respecto a esa carretera? Se mejora el firme, se ensanchan las carreteras para las bicis porque no olvidemos que nuestra principal industria es el turismo. Que el 40% del turismo que viene a Lanzarote perdón, que viene a Canarias lo hace a Lanzarote para hacer uso deportivo de bici y que el 35% del producto interior y el producto en Canarias dependen del turismo. Pero es que el 45% del mercado laboral en Canarias depende del turismo. Por lo tanto, con las cosas de comer yo creo que no debemos estar jugando. Aunque algunos ahora plantean jugar, desde luego, conmigo, que no cuenten. Seguiré defendiendo nuestra principal industria. Vamos a hacer la sostenibilidad, hacer las energías renovables, cuidar nuestro espacio, mimar nuestro espacio, nuestra imagen como isla, sí, pero también tenemos que tener en cuenta que el que llega no se le expulsa con una patada, se le agradece que gaste en destino y gaste en nuestra isla. Y lo que está claro es que no solo el ALZ1 Guatiza-Órsola se va a mejorar en la conexión con Tabayesco, en la conexión con Punta Mujeres porque es una peligrosidad importante salir de Punta Mujeres y así nos lo han pedido los vecinos y también la carretera que va de Yé hacia los jameos del agua habrá una rotonda que mejore la conexión junto con otra rotonda que irá entre la Cueva de los Verdes y los jameos del agua porque bien saben que hay mucho turista que visita esos dos espacios y simbólicos en nuestra isla y que hay una poca conectividad. Llegamos a la zona de Taiche como bien saben ya está duplicada esa vía cogemos la circunvalación duplicada la vía llegamos a un punto que para mí es crítico y fundamental la LZ2 ¿qué nos hemos encontrado en el Cabildo de Lanzarote? Nos hemos encontrado con una adjudicación de una redacción de un proyecto de una nueva carretera que es la nueva LZ5 que circunvalaría Playa Onda y Argana Alta y Argana Alta llegaría hasta el aeropuerto bueno no incluso hasta Indelaza llegaría hasta Indelaza donde vamos a licitar antes de que finalice el año la duplicación de la carretera que va desde Indelaza hasta el restaurante El Toro ese día tiene el proyecto únicamente estamos a expensas de transición ecológica para duplicar esa carretera que ya soporta mucho tráfico pues bueno la realidad es que el Partido Socialista adjudicó una nueva carretera en la isla de Lanzarote pero también se contemplan alternativas a ese proyecto dentro de esa adjudicación y es en lo que estamos ahora mismo estamos a expensas de mantener reunión con el gobierno de Canarias porque yo siempre digo si podemos optar por el soterramiento en la isla de Lanzarote porque es técnicamente viable y económicamente viable que se haga es más le hemos sacado el compromiso al gobierno de Canarias tuvo una reunión con el consejero de obras públicas del gobierno y con el alcalde de Arrecife hace algunas semanas y ya tenemos el compromiso de la redacción del proyecto del soterramiento de la carretera que va desde la circunvalación de Arrecife hacia San Bartolomé la carretera Arrecife San Bartolomé para convertir una medular en la parte alta y conectar con la calle Tajaraste mejoraremos el acerado alumbrado asfaltado de toda esa zona y está en el convenio Canarias Estado la mejora de la conectividad con el hospital general que tanta falta la hace vale pero volvemos al nudo gordiano que es lo de Playa Onda porque por un lado el nuevo gobierno yo creo que ustedes se decantan más por el soterramiento y el anterior grupo el socialista se decantó más por fuera bueno yo lo que yo lo digo porque y perdone y corríjeme si me equivoco pero yo creo que se sigue trabajando en el gobierno de Canarias en ese proyecto y no sé si ahí ya ha gastado no sé si dos millones de euros en un proyecto entonces mientras estamos hablando para luego decir que no y de soterramiento no se está trabajando es una no pero planteaba también esa adjudicación un estudio de alternativas en lo que sí se está si me consta que se está trabajando y la adjudicación fue de un millón doscientos mil euros para redactar un proyecto y yo sí considero que en la isla de Lanzarote en todo aquel sitio donde se pueda establecer técnicamente viable y económicamente un soterramiento que se haga pero es que es verdad que siempre hemos estado en la disputa Pedro Sánchez era presidente del Cabildo optó por la circunvalación de Playa Onda después pasaron a la oposición optaron por el soterramiento el Partido Socialista optaba por el soterramiento estando en la oposición pasó al gobierno y adjudicó la nueva LZ5 que me sorprende que el Partido Socialista que salga a la calle en una manifestación contra la masificación contra la ocupación del territorio sean los que hace ocho meses adjudicaron esta nueva carretera en la isla de Lanzarote nosotros siempre en el Partido Popular vamos a defender primero el interés general primero la necesidad de que se acabe con el maltrato sistemático en materia de carreteras en la isla de Lanzarote y en tercer lugar por aquel proyecto que sea más sostenible para los intereses de nuestra tierra eso vaya por delante y también hemos adquirido el compromiso del gobierno de Canarias para duplicar la carretera que va desde Yaisa hacia Playa Blanca porque es necesario ya que se duplique la carretera de Yaisa a Playa Blanca eso debió haberse hecho hace muchos años más de 20 años pero ahora tenemos un déficit en materia de carretera y yo puedo llegar a entender a diferentes sectores que piden un mejor transporte público por eso mismo ya hemos trabajado en ese pliego vamos a sacar la licitación en los próximos meses este contrato millonario más de 250 millones de euros un contrato público de transporte para mejorar el transporte público en la isla de Lanzarote porque ya clama al cielo pero la duplicación esa la duplicación no debe tener mayor complicación porque esa está preparada para hacer ese tramo efectivamente está preparada porque hay margen de maniobra a los extremos de la vía y la de Yaisa a Playa Blanca también hemos adquirido el compromiso del gobierno de Canarias para duplicarla en este mandato transporte público eficiente sostenible es necesario carreteras también son necesarias porque yo siempre digo nadie va a dejar el coche en la puerta de la casa y coger una guagua hasta que no tenga la parada delante de la casa o tenga un transporte público eficiente y eficaz eso vaya por delante porque no podemos engañarnos nosotros mismos pero es que tenemos carreteras del siglo pasado y Lanzarote necesita carreteras del siglo XXI que mejoren la conectividad también les anuncio ya que a final de año saldrá a licitación las obras de la nueva rotonda aérea que mejorará la conectividad entre la circunvalación de Recife y la autoría ha recibido crítica yo reconozco que yo no soy no soy crítico pero dicen que no sé si impacta o algo bueno lo que está claro es que se puede mejorar a lo largo de la ejecución de la obra se puede mimetizar con el medio ambiente pero lo que está claro es que a mí no me han puesto aquí para decir no a mí me han puesto aquí para decir sí para decir sí al desarrollo al progreso de la isla de Lanzarote porque mire yo no tengo necesidad de estar en política afortunadamente afortunadamente y sí soy plenamente convencido estoy plenamente convencido mejor dicho de que la isla de Lanzarote puede avanzar y puede progresar pero no podemos estar teniendo miedo a que determinados colectivos digan que no porque a lo mejor el interés general dice que sí y yo creo que en ese sentido Lanzarote ya necesita tener políticos valientes de altura con sentido común que defiendan el interés general de nuestra isla y en materia de infraestructura viarias como sanitaria o sososanitaria o educativa Lanzarote está a la cola ¿dónde está el campo universitario? ¿dónde están las carreteras del siglo XXI? ¿dónde está la residencia de alto requerimiento en la isla de Lanzarote? necesitamos muchísimas cosas pero es verdad que hay que trabajarlo ¿por qué? porque desgraciadamente el Partido Popular no ha gobernado durante mucho tiempo ni en el Cabildo ni en el gobierno de Canarias y cuando lo hemos hecho por lo menos yo creo y considero que tanto Astrid Arrecife cuando estuvo Cándido Jonathan ahora o Pancho cuando estuvo en Tía hicieron un excelente trabajo y es con lo que tenemos que quedar con los políticos que tú eliges pero sabes qué va a hacer ahora el político que tú sabes que va a decir no yo creo que no beneficia al interés general Jacobo no hemos ido de tiempo pero a ver porque haremos entrevistas a lo largo y veremos porque yo espero que este pacto dure y espero que esas cosas sean y haremos un un examen final y veremos si se hacen cosas porque por ejemplo los hervideros no vamos a volver a hablar y hablaste esta mañana en la radio incluso yo sé que es un problema pero se ha atascado lo tuviste en un periodo inicial lo has vuelto a tener y sigue así también decimos sigue el tiempo corriendo y hay gente que puede decir oye está diciendo que le pone ganas pero que también luego es verdad que me encontré con que no había proyecto y tuve una reunión con los vecinos del golfo ya se encuentra redactando el proyecto de la carretera de los hervideros y eso con lo que tenemos que quedarnos mirar para el pasado y echarle yo culpas al anterior lo puedo hacer como lo he hecho pero es meternos en una negatividad es una negatividad que ya la gente lo que quiere improductiva exacto yo soy muy positivo y de resultados positivos y que se encuentra ahora en que estado se encuentra la carretera de los hervideros redactándose el proyecto posteriormente ¿qué plazo se podría hablar? en tres meses tendremos el proyecto una vez tenemos el proyecto licitación licitación y luego una obra ¿estará adjudicada en este año? sí o sí bueno a ver y luego tal y obras y tal bueno todavía nos queda igual dos años para ver la carretera abierta va a quedar bastante porque la carretera lleva unos pilotes de hormigón que soporten la vía porque el oleaje ahora complica técnicamente complica el oleaje en esa zona de los hervideros es bastante potente muchos dicen no metan la carretera en Timafaya oye yo quiero a mucha misla y ese tipo de medidas no las voy a defender esta mañana y ya terminamos un titular medio que no me ha creado ansiedad en el sentido de que se detectan también otras zonas de erosión que también o sea que vamos a arreglar esto y nos puede salir por otro lado vamos a arreglar este vamos a hacer proyectos de este y vamos a empezar con los proyectos de los tres puntos críticos en la carretera de los hervideros porque no es nada la hueño lo que nos hemos encontrado en esa vía y lo que nos encontramos día a día hemos puesto una marca con un spray y esa marca está desapareciendo que significa que el nivel del mar está subiendo demasiado rápido en esa zona y en otra zona de la isla de Lanzarote bueno esperemos que se arregle toda la zona de los hervidos Jacob ha sido un placer muchísimas gracias muchas gracias y nada aprovechar nuevamente para invitar mañana a todos los ciudadanos de Lanzarote a los empresarios a las pequeñas y medianas empresas que se acerquen a Marina Hub Innovación y que disfruten de esos fondos europeos que tanto dinero hay en Europa y lo que queremos es ayudar al sector empresarial al ciudadano en la isla de Lanzarote el pequeño y mediano empresario que hay financiación de Europa y que tenemos un vehículo y una correa de transmisión que es el Cabildo y que estamos abiertos a que se beneficien de esos fondos europeos gracias Jacobo ya gracias bueno ya escucharon a Jacobo Medina vicepresidente del Cabildo pero y sobre todo consejero de obras del Cabildo de Lanzarote sobre todo por esas jornadas que va a haber mañana la de conectando Lanzarote con Europa pues por lo que está diciendo porque hay dinero hay capacidad para financiación esos fondos next generation pero tiene unos trámites exquisitos o un tanto rigurosos y hay que estar al tanto hay unos plazos y en este caso lo que ha dicho él se ha destinado incluso no sé si el nombre es la oficina esa para los fondos next generation y quieren decir que vamos a por todos también eso es está abierta a cualquier persona que pueda querer financiarlo porque hay proyectos para todo tipo y Lanzarote tiene que estar al día para poder presentar y de repente pues tener una cantidad de dinero que no se tendría si no fuera por Europa del resto hemos hecho un análisis carreteras de determinadas inversiones que se deben afrontar playa honda soterramiento el punto de vista del cabildo Lanzarote también está en el aire pero iremos preguntando siempre que se pueda nosotros nos despedimos pasamos una feliz tarde la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad es que